Mi radio preferida, VIP Nuestra radio preferida, VIP No timpa igual a la nosa emisora Excelencia de un programa show De San Nicolás de la playa, de Aruba de Holanda Entre el mundo sintoniza, VIP ta domina Evento cultura, da VIP Día nacional, da VIP Encuentro una ansia, da VIP Ambiente musical Sí, sí, on VIP Nuestra radio, da VIP Nuestra radio, da VIP Nuestra radio, da VIP VIP ta magistral Feliz día, pacadón de pozo Welcome, un viaje a más en nuestro programa Acceso total a hoy Nuestro tema sumamente interesante Con otro día, cuando escuchamos de esto Sin embargo, es muy importante para nosotros Para nos convivir con el otro Es importante para nosotros Para conocer todas las partes De la vida de nuestra comunidad De la creencia y de la cultura Que está un poco diferente Quizás con la mayoría Pero que también pertenece A la edución de la pirabarranca Aquí, Aruba Y así también, hoy nos está conversando Con el representador de Stecting Aruba Islamic Foundation Quien es Luis Enrique Weaver Un feliz día, Luis Buen día, ¿cómo va? Chalén, ¿qué está bien? ¿Qué está bien? Entonces, hoy vamos a contaros un poco De lo que está Stecting Aruba Islamic Foundation Para nosotros, para todos los oyentes Y todos los oyentes Está una sorpresa Ahora nos va a una persona Arubiana Que es religión muslima Pero hoy nos va a una persona De la isla de la arábica O de los países de la arábica India Indonesia Dura el lugar más De parte Otro continente Del mundo Tiene religión islam Sin embargo A vos está un islam Muy muslim Es religión de islam Y practicador Es practicante De religión de un muslim Un muslim Quiere un someter Aquí va a un someter De que quiere El almighty God Y a nuestro querido Que es el único dios Que es el dios De que es cristiano Y lo que es cristiano Conoce como diostata Y el judío Conoce como Elohim Conoce como Elohim Entre otros Luis ¿Habas a Atlanta De chiquito Tiene religión muslim? No, a Atlanta Comunicoriente La mayoría de nosotros Me acuerda En clase Tiene un o dos Cuando está católico O cuando está testigo De Jehová A Atlanta Evangelico Pero a Atlanta Católico Y entonces Me bautizaron Tiene mi primera Santa Comunión Y me dejaste Confirmar Y después ¿Qué tiempo de tu vida Va a conocer La religión islam Y cómo va a estar aquí Lo cual ha inspirado Para mí Para formar parte De la religión aquí Bueno La gran cosa Dense Paseo Mato peor Que te amo Cabo Narubo Més Paseo Un amigo Un tata De un amigo De mi Fallece Entonces Estaba de Indonesia Y el tata Y el mamá Tarubiano Y Entonces Estaba Tiene gente Estaba bien Reyes De la noche Como Belorio Entonces Estaba bien Recitando Corán Entonces Nos estaba Interesados Nosotros Buscamos Información Pero Nos llegamos A la conclusión Que Esta Buena Si Esta Ofrecemos Un guía De la vida Pero Nos está Mucho Llano Entonces Nos queremos Vivir Vida Ainda Nos queremos Vivir Aquí Que Vida Mundana Más No Té Amén Ahora ¿Como Peseo Que Quero Vivir Vida Ainda Parte Moslem ¿Tiene Alguna Restricción Ahora ¿Como Poder Entra Parte De Religión Aquí Seguro Si Mampone Bebimento De Alcohol No Está Parte De Crencia Atual Está Desencoraxado Es De Encorrante Bisa Que Alcohol Tiene Certo Beneficio Con Y Aún Día Nos Covaquen Cientificamente También Con Un Glás De Binha Por Tordia Un Glás De Cerveza Més E Por Agregar Salud Un Bon Salud Pero Dó Que Tiene Peligro Para Usar De Más Excesso Y Ahora Está Desencoraxer Y Prohibir En No Desencoraxer Y Prohibir Te Hasta Dus Y Me Estaba Está Demi Fruto Demi Uventud Vamos Pone Así Des Más 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 De Más Dos Báj Antó Té Después Más Té 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 Bintiséis Más Comenzar Báj De Báj Lésar De Genesis Té Apocalipsis Dés Dó Durán Más Dos Án Más Que Más De Kaft Pa Káft Y Después Más Báj Pé Corán Más Lésar Ná Junto Tres Ás Bán Otro me trataba como musulmán, me trataba como cristiano, me trataba como misa, me trataba como mosqués, me trataba como imán, me trataba como pastor, pensar, rezar, pedir guía. Entonces, en algún momento, me sentí que era un musulímero. Entonces, me convencí que vamos a poner lo que nuestra Señora de Dios está, que es Dios. Entonces, Jesús está en su lugar también, por ejemplo, de nuestra religión, de nuestra fe. Y contanos un poco de el Corán y el Bíblo. Ahora, para empezar, va a tomar dos años y medio para la Bíblia? Dos años y medio para la Bíblia, y después, me trataba de hacer un capítulo al día. Un capítulo al día y luego me trataba de dar un poco más. Entonces, después me trataba de comunicarse, ahora me vuelvo a leer, pero un capítulo al Testamento, un capítulo de Nuevo, entonces, me tenía cinco páginas de Corán, entonces me voy. Y el Corán, ahora, es una traducción, por ejemplo, en Arabic, es una traducción importante, pero leí en el Holandés, por ejemplo, me trataba de querer inglés, pero me pude a guardar, pero yo en el Holandés. Y me leí, y la duración de la luna, pero me acabé todo. ¿Qué es lo que ha impactado en el Corán? ¿Qué es lo que ha sido lo más curioso que tú piensas en el camino que te pertenece? Bueno, pero el problema es una similaridad. No es una religión completamente diferente, comparado con el hinduismo. como el Bhagavad Gita también, pero eso fue una otra cosa. Y esa actitud cae más en el tránsito de decir, ok, pero tiene un Dios, y él traje otras cosas, y él manda a su profeta, ¿no?, como recordatorio en el pueblo, ¿no?, que tiene un Dios. Claro, tiene un Dios y tiene una promesa, y la promesa está un día de juicio. Entonces, ese sí está más, y entonces, es monoteísmo. Esto es lo que está atrevo más, porque no hay un punto y la gente, y la gente no tiene que ponerle a buscar la presión. No tiene eso, no tiene un dirección, no tiene un. No tiene un intermediador. Exactamente, contanos un poco de enorme valor a los muslimos. Una vez, vamos a mencionar, que estuvimos haciendo alcohol. es casi prohibido. Es prohibido porque las cosas que me ponen en la creencia es estimuló otra cosa que no es prohibida. Así no va a pasar. ¿Tiene alguna otra norma de valor? Sí, la norma de valor es una norma de unión de familia, de vecinos. Es muy importante porque el valor de vecinos que no tuvimos antes es que no tuvimos un poco de suco, un poco de manteiga, un poco de sobra. La verdad es que no hubiera y no hubiera y no hubiera y no hubiera libremente, como muchos, no hubiera con vecinos. un valor para enfatizar. Para decir, Jesús dice, amor a tu vecinos como te amas. Entonces, el profeta confirmó, y él dice, entonces, entonces, con la paz 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 con la paz. y la gente está satisfecha, compartida. Exacto. Conozco Kiko, ¿qué es la religión, la Iglesia, la religión, la Iglesia como persona? ¿Qué es la diferencia entre lo que está promedio y lo que está abierto? Esa es una disciplina más. Paso, Pablo, yo no debes saber si es oración. Como es nuestra riza cinco veces por día, básicamente. Entonces, yo no debes saber si es oración. Yo debes establecer oración. Porque oración está donde el pilar del Islam. El Islam de cinco pilar promete la, ilaha y la, la. Que no hay otro Dios que Dios. Que no hay pareja, no hay asociador. No hay asociador. No hay nada. Está con sucio. Está soberano. Ok. Y ahí está oración. Establecer cinco oraciones. Y hay un ayuntamiento. El Ramadán. El lunes del Ramadán. El Ramadán te dice un nombre de lunes. Que te hace. También es como el abril. El Ramadán, en el calendario, es un nombre. El Ramadán te dice que es un año. Y también hay un desacato. El desacato. Y también hay un desacato. Que el fin del Ramadán. Lo que hay esparo para un año. Ok. Esparo para un año. Entonces, yo sé que voy a poner. 2.5 o 10% de GTI. De manera para contar. Pero básicamente. Un cuarto de borde. 2.5 o 10%. Voy a poner en algo. Así que tú tienes que hacer ahora. Y tú tienes una distribución de salud. Vamos poner así. Y la última. Seguro así. Si voy a poner en cinco pilar. Si voy a poner fuerte financieramente. Y si voy a salud de una. Voy a poner un pelgrimaje en Mecca. Onde es Caabata. Y Medina, donde es el profeta. Voy a perseguir en su casa Mecca. Ok. Nice. Sí. Luis, ahora con nuestra papilla de musulman. Me decora en el 2021 septiembre. 2001. 2001. Sí. En septiembre de 2001. Gracias por corregirme. Nuestra wak. Que dos tower. Abingabau. Y tur gente a culpa. Islam. Correcto. Conte nos un poco días. Paso. Quieres decirte algo. Que hay un poco distanciado. Un poco distanciado. De lo que está el musulman. Que hay un musulman. Que hay un panico. Cuéntanos un poco días aquí. Sí, sí, sí. Vamos poner. Lo que está pasando en el mundo. Los hopibianos. Están en cuenta. Que tiene que ver. Con el interés. En el geopolítico. No te voy a dividir. No te preocupes. Pero. Esta geopolítica. Paso. Lo que. No te acusas. Después. No hay resultados. Esta verdad. Y. Vamos poner. Y. Tiene. Cierto miembro. De la gente. Que está. Parte de la crew. De la zona terrorista. Que está. De tal lugar. Anto. Ya. Merca. Este. 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 de vida que después de 9-11 y eso es una cosa de renta islam a subir que me en the western que me en la holanda alemania en america son gente también check hey que que hay en la que que contó por diami no va a coger de punto de vista pero una biaxia que si tiene algo de terrorismo pero de un corante escribir si voy matar un gente inocente también es como matar full full humanidad y si voy salvar un gente subida botar un también es como va salvar full humanidad y si está un suicide está prohibido rotundamente de cualquier gente que has cometido suicidio de nombre de islam en otro muslim per definir si se trata algo es político pasó botar botar quita vida ante bobita donador de dios ante emes de que te fibu bono marquete exactamente nos fue un rato de un break y un día que nos tabaco más o sea un tema que da ropa interesante y un día y así y a mí nos falta hobby más fabai y 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 ¡Suscríbete al canal! No estuve papi de tema de enfermedad mental, pero no estuve comisar kiko de trastorno de personalidad. ¡Viva coéxito! Túr ya sabrá maínda 10 horas y mei. Escuché a través de VIP Radio y miré arriba a VIP TV, como también arriba a Facebook Page Live de VIP Radio. ¡Suscríbete al canal de mi preferencia en cualquier hora de día! Obtenible para Android y iPhones. Downloade a OMS. VIP Radio. Música. Cu clase. A ver en conversación con Luis Weyver, representante de Stechten Aruba Islamic Foundation. Nos está conversando con él. Para nosotros por conocer más de lo que está en el mundo de Islam y musulmán practicante. Nos vemos un poco arriba de la Fundación. ¿Cómo es la Fundación Atlanta? ¿Qué es su meta, su visión? Bueno, la Fundación Atlanta para mí como en Aruba, por lo tanto, yo era un musulmán y un 10 años pasado. Y me volví a Aruba tres años y yo era la Fundación Tawatei y según me entienden, este fue en el año 2012, en el año 2013, y este fue una opción de Aruba Islamic Center. Entonces, el Centro de Aruba Islamic Center fue abogado, y el Centro de Aruba Islamic Foundation en Atlanta. Y, en realidad, su misión estaba para tragar un caso de oración para los musulmánes que no, con notar Hopi, por lo tanto, en realidad, nos está formando para estar en total cinco chénes para estar, pero no activo. No activo para estar, porque no llegan los chénes que están activos. Entonces, el resto no está sin acuerdo en el caso. Cuando no está activo. Pero para mí no tiene un caso de congregación y por otro motivo también tiene diferentes culturas y a la cultura no está preferida para la misma manera. Entonces, tenemos un país que hay un país de una familia de Nueve, un país de Guayana, un país de Surinam, así no es básicamente. con un hibutín africano también, pero ni un rancho vale cada uno. Sin embargo, a pesar de eso, usted pensaba que traje un mosquí. Sí, nuestra presencia, ya, pues sobre esta un bloquear, tiene una conexión con el camino que va a escoger. Entonces, ya, esta un derecho fundamental, que vamos a portar un caso de congregación. ¿Una mosquí aquí te va a situar? Esta, esta basicamente, la tierra. Sabana Bassura, en medio de nuestro parque natural, el Parque Arikoc. Entonces, no se nos expandimos, así que está muy bueno. Y atrás, hay una santaña de Sabana Bassura. Sí, entonces, delante de esta santaña, por tu vida, naturalmente, para atrás, por tu cuerpo arriba. Y nos da un tour también. Y ese acuerdo, ¿escogí conscientemente? No, según me entienden, pues, el ná, duna, no ponen en tanto, bízo que está buscando el terreno, en tanto, gobierno, adunan, el tiempo, y ese es el adunanos. El adunan en gente, en tanto, de fundación, el tiempo, y, pero ahora, ahora, no me pongo a firma, pues sí, como secretario, entonces, después de un par de tiempo, no acercarme, encontrarme, si me quedo a tesorero, me di, no, me no quiero que ver con la placa. Y ahora, después de un par de tiempo, y, pues, voy a servir como secretario, me di, ah, si me lo por, hay, me mensaje. De una manera, por ejemplo, la turmisa, hoy en día, ya del catolicismo, la manera de visitar, ya no está una exigencia, ¿no? Pero, de un bosque, más que, o sea, una persona que va, una persona que no está perteneciendo a la religión, Islam, pero que visitar, más que tiene una manera para visitar? Bueno, vamos poner, los musulmanes, están visitando en esta etapa, también, hombres y mujeres, o bienes, que quieren estar en esta etapa, hombres también. Y, y, más que antes, verdad, más que antes en Aruba, mi mamá contaba, mi cuanto, con el borde, en la chiamita, o sea, y hasta allí, ah, corset, sombra, y a Kiko Kiko, no te vestí camisa, no te tapas, en el casino. Pero mirando que está en Aruba, y hay gente que está aquí, que tiene idea. No hay misterioso, pero no hay nada misterioso. Ahora vamos a estar aquí, que está jugando en House of Prayer, y no quiero que esté aquí, que esté aquí, para estar en la cabeza. Por tanto, pero es opcional. Y me llegué a experiencias así en Holanda también. Con gente que no se conoce, Kiko está en Islám, y no se conoce, porque no se conoce. Pero libre, preferiblemente, para que tenga saída hoy en día. Sí, exacto, el respeto. Sí, está el respeto y Dios atrae el amor así, y Dios atrae el amor así. Entonces, vamos a ir a la cabeza y no vamos a ser atraídos de las mujeres. Ahora vamos a concentrar y vamos a hacer oraciones. Ok. Me da una pregunta más, tocando la parte de la moscae. La moscae está sumamente grande, y también hay ciertas cosas que tienen que tener en cuenta de que es un barrio, por ejemplo, si también hay una moscae en la moscae. No, pero no tengo ni idea para poner un barrio. No tenemos una llamada en mi escuela, es un barrio. Tenemos un barrio para ir a la moscae, y luego tenemos una llamada para ir a la moscae. Entonces, después me mandaba a la moscae, escuchando un poco lo que significa. Entonces, pero, pero, más tanto, hay gente que tiene que poner un discurso para la moscae, y no es un lugar de musulmán, pero, hay gente que tiene que escuchar. Porque aquí, hay gente que tiene que ir a la oración, hay lugares, hay lugares, hay lugares. hay lugares, 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 hay lugares. Contame un poco, tocante, la temporada con nuestra B30. El día 22 de April, si no te equivocas, como va a crecer el calendario, el Ramadán comienza. Sí, el Ramadán es una luna, una creencia, que explica con Ángel Gabriel, que es un mensajero entre Dios, la escultura profeta, desde Adam, hasta Mohamed, y el primer mensaje, y está durante la luna del Ramadán. Y para 23 años largos, la revelación está bajada, no solamente durante el Ramadán, pero el Ramadán está guardado, el Corán, lo que está bajada, el tiempo ahí, está guardado, señal, memorizar cada rato, y repasar. Porque, según el trabajo, el 23 año, al final del Prophethood, de Mohamed, a memoriar todo el Corán. Entonces, aquí está un libro, con el tiempo ahí, del día de Yahweh, y él está memorizando. Y él, se va a dar de piso, como se va a dar de piso, para que se acabe. Puedo imaginar que no hay una mamponia, por estar de 5 horas y meia, 6 horas, 6 horas y meia. Si, correcto, para sobrar el comimiento. Básicamente, en vez de comer 3 veces al día y entre los endorces, yo comí 2 veces al día. Pero durante el día yo comí, yo bebo. ¿Cómo haces por Luis? Empecé a hacer un training. Con el tiempo hay experiencias de hacer, hay experiencias del año anterior y me quedó mejor. ¿Cómo viajas para el ayuno? Bueno, es más duro, es más largo. Me quedé en el año pasado, en el año pasado, el primer ramadán, en octubre. Entonces, fue al menos, pero después, poco a poco, comícé a ver el zoomer. Cuando llegué a 18 horas, hay una de ayunamiento. Pero va y va. Pasó a buquear. Entonces, no te vas arriba a la hora, sino arriba a la hora de día, sino arriba a la hora de día, Sí, arriba a la hora de día. de la hora de día, que voy a casar. ¿Cuánto día es esta dura? No, es buena relación. No, es el ramadán. El ramadán, es dura 30 días, y después, hay un día de fiesta, ahí, al fíter, y ya en Holanda, ya me sacroféz, pero, esto pasó, en el holandés, no estaba, cuánto, cuánto, pero tiene tanto comida, pero, en el suelo, también, no me sacroféz, pero, no está, así. Y ahí, voy a dar, voy a dar una, entonces, opcionalmente, voy a dar 10 días, pero, si voy a dar, si voy a dar 30 días, es suficiente, entonces, es suficiente. Ok. Sí. Luis, Pablo, como arubiano, de una familia, nacaz, arubiano, cristiano, católico, ¿cuál es el impacto, de la familia, o cómo va a virar, musulmán? Ya, bueno, mi papá está más, más liberal, así, ya, pero, mi papá está grande acá, mi papá está en 31 años acá, bueno, pues ya, ya, yo estoy, pues ya, y mi mamá, ella me dijo, pero no te voy a ver terrorista, no, 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 no hay una indicación, así. Y no voy a ver el miedo a otro, no, sí, 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 yo. En algún momento vamos a comprender Pero ya, si esto es así Vamos a poner en suicide bombers Si esto es el core of belief Que vamos a matar a gente inocente Suicide ángeles, vamos a matar a gente inocente Entonces vamos al paraíso Si este es el caso Tu eres 1.8 millones de muslimas así acabas Entonces esta es el end of story para que hay sufrimiento en el mundo Pero en el core of belief Entonces vamos a vivir normal ¿El último mensaje que tienes para la temporada de Ramadán que estás acercando? Bueno, el Ramadán está Vamos a poner una idea Es una idea de la cuaresma Que vamos a hacer más de una vida espiritual Para sacrificar lo que está normalmente Para la carne Y para nutrir el espíritu El sol Entonces acepta y reza más Hace más optional prayers Lesa el Corán En el ramadán de Ramadán Vamos a poner en el Corán Entonces vamos a poner un recap Entonces dos años para pasar el Corán Dos años para el recap Entonces te vas a re-evaluar si Que hay que decir 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 Que hay que decir